Muchas gracias. Ya comienzan a conocerse las primeras reacciones a propósito de los recientes resultados de la prueba SIMSE que mide la calidad de la enseñanza y para estos efectos en lo que ha sido los cursos de cuarto básico y octavo respectivamente tomados el año 2011. Nos acompaña en esta parte el candidato alcalde de Renovación Nacional en la comuna de Melipilla, Iván Campo, y Iván poder comentar respecto de lo que han sido las informaciones conocidas en las últimas horas y que para los efectos de Melipilla, yo no sé si la palabra más correcta será son alentadores, pero malos no son y son bastante positivos, diría. Sí, Julio, buenas tardes. Sí, exactamente. Los resultados del SIMSE en la comuna son alentadores. Yo recojo ese concepto. Acá es importante ser constructivo y en este contexto es importante ver lo positivo de estos resultados. que habla muy bien de las distintas comunidades educativas y nos da un piso a partir del cual podemos ir mejorando para poder entregarle a todos los niños de la comuna una educación de calidad. Así que este es un buen piso a partir del cual se puede ir avanzando y ciertamente es alentador el resultado y nos invita a todos a seguir trabajando con más ganas, con más énfasis por la educación de todos los niños de la comuna. Ahora, más aún cuando la educación municipalizada siempre ha estado como, no sé si está cuestionada, pero siempre ha tenido como más inconvenientes, ¿no? Sí, absolutamente. Tiene dificultades objetivas la educación municipalizada por distintos factores, porque está atravesada por distintos énfasis. Entonces, a partir de ahí, que en algunos aspectos de la educación municipalizada hayamos tenido resultados alentadores con la prueba SIMSE, también nos invita a mirar con mucho optimismo el futuro y nos entrega a nosotros, por supuesto, más ganas de seguir en este proyecto en el que estamos para poder ir profundizando esto que nos están diciendo los apoderados, los profesores, los mismos niños, de que hay ganas de salir adelante, de hay ganas de poder ir perfeccionándose, mejorando las metas que nos va imponiendo el SIMSE para poder ir, entre todos, construyendo una educación de calidad para todos los niños de la comuna. Bueno, sin duda que este es un tema, además de la reacción de Iván Campos, van a surgir muchas más reacciones en las próximas horas, pero ojalá que esto se mantenga en el tiempo y obviamente las próximas mediciones nos den tan buenas noticias como las de esta jornada. Sí, exactamente, o sea, la idea es que este trabajo se prolongue en el tiempo, no puede ser que tengamos resultados negativos el día de mañana porque eso coloca absolutamente en entredicho lo que estamos conociendo por estos días. No, acá lo que corresponde es darle un espaldarazo a todas las comunidades educativas de Melipilla, de la educación municipalizada, de los colegios particulares subvencionados, de los colegios particulares. Todos hacen un esfuerzo, todos colocan un granito de arena para entregarle una educación de calidad a los niños de la comuna. Y en ese contexto hay que acompañar ese esfuerzo para que día a día tengamos una educación de mejor calidad en nuestra comuna porque esa es una herramienta fundamental para el desarrollo de los niños de Melipilla. Bueno, sin duda que este es un tema importante. Yo le quiero agradecer a Iván Campos este contacto y obviamente que también conoce su reacción frente al tema educacional. Antes de terminar esta comunicación y obviamente poder saber también en qué va el tema político, este es un año electoral para todo el país y obviamente para Melipilla en el ámbito municipal. ¿Qué tanto avanzan las cosas en la alianza para ya definir el nombre del candidato a alcalde, Iván? Mire, este es un tema no menor, sobre todo que ya conocemos cuál es el candidato de la concertación. Por lo tanto, día que no se avanza es un día perdido. Yo me he reunido en las últimas horas con el secretario general de Renovación Nacional, quien está a cargo de las negociaciones para definir los candidatos a alcalde. Y lo que he insistido es algo que he dicho reiteradamente, que definamos a la brevedad una metodología. Ya que no hicimos primaria, como era mi intención, hagamos una encuesta donde le podamos preguntar la opinión a la mayoría de los melipillanos, para que esa encuesta refleje lo que uno siente en la calle. Ese apoyo mayoritario que nosotros percibimos de la comunidad y que esperamos que sea a la brevedad, para poder enfocarnos, todos juntos como alianza, en el desafío de enfrentar al candidato a la concertación que ya está elegido. Así que yo estoy insistiendo permanentemente porque este mecanismo se define a la brevedad, podamos despejar este tema y así nos podamos enfocar en lo que corresponde, en lo pertinente, que es enfrentar al candidato de la concertación con propuestas, con ideas, para definir un futuro mejor para Melipillas, que es lo que nos motiva, que es el tema de fondo. Ahora, ¿aquí ha habido fijación de plazos? ¿Hay fechas, digamos, que están corriendo para estos efectos? Sí, exactamente. A mí me parece que los plazos se han ido dilatando, los plazos se están atrasando, por lo que yo espero que a la brevedad podamos reactivar este trabajo, es lo que estoy planteando en Santiago. Lo he dicho en público y en privado. Me acomoda que el candidato a la alianza se define por una encuesta, de cara a la comunidad, preguntándole a la gente, en una encuesta que sea amplia, democrática, participativa. No una decisión entre cuatro paredes. Los tiempos ya no están para que las decisiones se tomen a espaldas de la comunidad. Tenemos que preguntarle la opinión a la gente y en ese sentido yo estoy muy contento, muy satisfecho de la respuesta mayoritariamente de apoyo que hemos encontrado en las poblaciones de Melipillas. Así que yo espero que la definición del candidato a la alianza se despeje. Estoy confiado en que voy a ser el candidato a la alianza y eso me va a permitir, con toda la alianza, respaldándome, enfocarme en enfrentar al candidato a la concertación para entregarle a Melipillas una propuesta de cambio que nos permita ganar la elección en octubre. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Julio. Muy bien, le agradecemos a Iván Campos estos minutos de conversación y por supuesto siga usted con más noticias en esta jornada.